¿Por qué el PP dice que está muy ocupado en la reconstrucción, que es muy importante? Y sí que está ocupado en la reconstrucción, sobre todo repartiendo dinerito a la gente cercana al Partido Popular. Y es que, como sabéis, tras la catástrofe tiene la reconstrucción. Y el PP en esto ve una posibilidad de negocio y ha habido 30.000 millones porque lo va a repartir. Así. Ya ha empezado, ha empezado además el tema con las adjudicaciones de emergencia, porque hay cosas que es urgente. Y vaya, los beneficiarios, qué cosas, ¿eh? Han sido empresas señaladas en casos de corrupción. Vamos a ver un poquito los casos, ¿vale? Uno muy llamativo ha sido el que ha adjudicado de manera directa y sin publicidad dos contratos millonarios. ¿Sabéis por cuántos millones de euros? Arreo revuelto ganancia de pescadores, decís por aquí. Pues bueno, de normal, tú para adjudicar contratos a dedo, tienes que a veces troceas el contrato, que es algo ilegal, ojo. Y como máximo es de 15.000 euros, ¿vale? La adjudicación. Entonces, a veces hay cosas súper locas de que sea un contrato de ciento y pico mil euros y que te hagan como 10 contratos pequeños. Que os digo que es ilegal, pero se utiliza mucho. Está controlado, pero estos son los que se controlan más bien poco. Pues bueno, Mazón, con dos huevos gordos, ha dado 12,9 millones de euros. ¿Vale? El beneficiario ha sido de una empresa OCI de Construcción S.A., una constructora que está siendo investigada en el marco del caso Azud. Ojo. ¿Qué es este caso? Pues bueno, este caso involucra pagos ilícitos realizados al cuñado de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para conseguir contratos en el ayuntamiento de Valencia. Aquí lo que voy a preguntarnos es cómo una empresa con semejante historial puede seguir siendo contratada por el gobierno regional. Una buena pregunta. Y bueno, han sido dos contratos. El primero de 4.400.000 euros, con pico, que tiene como objetivo reparar daños en infraestructuras agrarias en la comarca de la Olla de Buñón, Los Serranos y el Camp de Turia, por las fuertes lluvias. Y el segundo de 8,4 millones, destinado a reparación de instalaciones de saneamiento, depuración de aguas residuales afectadas por la dana. Pues bueno, una barbaridad. Es que digo que esta empresa, el grupo que hay detrás, ha sido investigada por la UCO, ¿vale? Por pagos ilícitos que suman más de 200.000 euros al abogado José María Corbín, el cuñado de Rita. Estos pagos, además, pues bueno, pues fueron realizados por supuesto sin que se presentaron servicios correspondientes, es decir, no es una contraprestación por algo. ¿Vale? Sino que posiblemente la duda es si no es una contraprestación es por una mediación ilegal o por una mediación de algún tipo para conseguir algún tipo de contratos. Pues bueno, este es solamente el primer caso, porque también ha adjudicado a dedo la reparación de una empresa dañada por un valor de 3,9 millones de euros a la empresa Vexa, dirigida por Gabriel Alberto Batalla-Reigada. Y dirás, ¿esta empresa está siendo investigado por el tema de la Gürtel o Rita o tal? No, este ya fue condenado. Condenado por la trama Gürtel. ¡Seremos fascistas, pero sabemos gobernar! Y además, un contrato igual que el anterior, entregado sin licitación pública. Como os digo, Vexa no es apenas que aparece en un fichero de ilegalidades. Fue condenado en 2018 por las financiaciones regulares del PP Valenciana. Hay una trama que descabezó al PP en Valencia porque robaron hasta el cobre. De hecho, en el Ayuntamiento de Valencia creo que dimitió, o sea, que estaba corrupto todo el mundo. Menos un concejal, el PP se quedó sin grupo municipal. De hecho, ya unos después han vuelto al poder. Tenemos poca memoria. Y no solamente por eso, sino que además está vinculado al caso Favra II. Relacionado con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Favra. Y uno de los mandamases del cotarro valenciano. Pues no acaba aquí. Acabamos de empezar, ¿eh? O sea, estamos hablando de menudencias comparados a los miles de millones que están pidiendo. ¿Vale? Porque ha adjudicado 6,5 millones a CHM Obras e Infraestructuras. Otra empresa señalada como implicada en la trama Wurthel. Son dos contratos de 6,5 millones para rehabilitación de estructuras. Los responsables de esta empresa son los hermanos Martínez Berna. Involucrados en los escándalos judiciales, como el caso Wurthel. Y por lo que hay bastantes dudas de lo transparentes o razonables que están haciendo estos contratos. Por supuesto, pues bueno, el Partido Socialista y Compromís ha denunciado que Amazon está favoreciendo a empresas con un historial más que cuestionable, como estamos viendo. Y que se están tratando las normas y los procedimientos para dárselo rápidamente y beneficiar a gente afín. Esto es un muñetero peligro. Porque PP, aquí en las administraciones, uno para el poder y dos para beneficiar a los más ricos y a sus aliados. Esto es algo que hace por sistema. Por sistema. Y va a tener millonadas para favorecer a sus socios. De hecho, una cosa que más les duele no estar en el gobierno, no puede gestionar los fondos de recuperación, que son auténticas barbaridades de dinero. Y no poder ir regando a sus amigos con esos millones. Entonces, esta es la realidad que tenemos. Ya se intuía decir, hostias, todo este dinero que va a gestionar el PP lo va a estar repartiendo entre empresas amigas. Porque sabemos que la mayoría de contratos tienen que darse con licitaciones, tienen que darse con cosas que, en cierta manera, pueden ayudar un poco a limitar el tema de los datos de favor y tal. Siempre hay chale y chale trampa, pero lo limitan. Pero estos procedimientos de emergencia están siendo escandalosos. A todo, empresas implicadas en la Gürtel o señaladas en los archivos o cualquiera de estas cosas. Es absolutamente escandaloso. Es puro PP en acción. Es que el PP, cuando está muchos años fuera, la gente se lo olvida. La gente se lo olvida que la mitad de veces se va por la cantidad de casos de corrupción que son siempre beneficios de empresarios con dinero público. Ya está, eso es lo que hace. Es muy loco. Y sí, algunos acabaron cayéndose por el balcón. Como hubiese manido Cascasio. La Gürtel fue una trama mafiosa en la que estaba implicado todo el partido. El Partido Popular, como figura del partido político. Y un montón de gente. Y luego las muchas muertes misteriosas que tuvimos aquí en Valencia. De gente que se caía por la ventana, nos pegaba un tiro en el pecho. No sé. Todo muy loco. Todo muy loco. Agradezco, nos dice. Con la Gürtel hubo escopetazos, balconing, infartos. Sí, sí. De todo. De todo. Bueno, estas han sido un poco las noticias. Hemos hecho un buen repaso a todo lo que ha ido pasando. Y nada, a ver si de adelante vamos a ir haciendo más. Más noticias, más vídeos, más contenidos para YouTube. Y espero que estéis ahí para verlo. Solamente recordaros, a los que nos estáis viendo, que somos el descubierto emitiendo desde el canal de Spanish Revolution. Y que podéis seguirnos en todas estas redes. Facebook, Instagram, YouTube. Todo YouTube. TikTok. Estamos también en Blue Sky. Es una persona maravillosa. Si no tenéis Blue Sky, tenéis que abriroslo. Es una persona maravillosa. Bastante libre de odio por ahora. Con unos sistemas de moderación muy eficientes. Sobre todo, unos temas de moderación que no nos hacen tener que aguantar a gente que está todo el rato mintiendo, atacando y con un ejército de bots y multicuentas. Que este es el problema. Y encima con un algoritmo que beneficia todo eso para que haya polarización, conflicto y, en fin, para que los discursos de hoy vayan más lejos. Así que, abríos Blue Sky, que es una gran, gran plataforma, con la que además yo creo que hay que hacer una cosa que es aceleracionismo de Twitter. Hay que dejar que la plataforma caiga por su peso. Cuanto más la que los nazis, mejor. Porque cuando los nazis aparecen, el resto de gente se va corriendo. Es una cosa que no para de pasarles, pero no acaban de asumirla. Y aunque hayan convencido a mucha gente en la guerra cultural de la derecha, joder, muchos medios, empresas, instituciones, no quieren compartir espacio con esa gente. Entonces, Blue Sky puede ser todo lo que fue Twitter. Solo falta que vaya moviéndose una masa de gente, pero dos, empresas, perdón, empresas, instituciones, políticos, periodistas. Y que haya un campo interesante para que otra vez pueda acorrer la información. Y cuando eso pase, Twitter se convierte en un pozo, un vertedero. A lo par de League Up, donde solo están ellos socializando, que tienen mil sitios para socializar. No hay tan Twitter. Y se les va bastante al traste la cosa. Les queda como una campaña con una red de comunicación de ultraderecha, con cuatro personas más ahí. Porque creedme que Twitter Macarrones con tomáticos no quiere estar en la forma de nazis. Twitter Moda no quiere estar en la forma de nazis. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que os animo a abriros Blue Sky.